Di algo, di algo Jóvete Otra cosa Rápido mierda que yo... Te estoy grabando, negro Ya está, ya Ya está, César Chétete, toca el chete No, 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 no No, 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 no Mira, escuche, tú no quieres subirlo bueno Tira o te tiro Te tiras o te tiro? No, estoy grabando A Rubén, Rubén Rubén? Te tiro, la chula quiere eso? Ay, tú qué es lo que pasa? Venga, en serio, hasta que ahí se van mis cuatro lucas Para los coajudos, mejor la vacío esa No tiene nada ¡Cumple, cumple, cumpleñero! Pal de amor Pal de amor, maricón de mierda ¡Rayos! Sabés Homicos Una sonrisa, una sonrisa Gente ¡Cumple! ¿Hay que ver qué? Estirate, estirate, estirate just... ¡Con su cumpleaños ya! ¡Cuando cumpleaños! ¡Con tu cumpleaños! ¡Otro, otro! Es mil следos y 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 ya deja de grabar mierda terminando la fiesta los huevones cargando sus botellas y y y y